El empresario bumangués Carlos Ardila Lule falleció este viernes a las 5 y 15 de la mañana en Cali, en la fundación Valle de Lili. Tenía 91 años de edad. Las primeras informaciones indican que el industrial habría perdido la vida por causas naturales. Ardila era dueño de la organización Ardila Lule, un conglomerado de empresas colombianas que incluye cadenas de radio y televisión, fábrica de gaseosas, concesionarios de automóviles, ingenios de azúcar y equipo de fútbol.